¡Hola, amiguinés! ¿Cómo estás el día de hoy? Amiguinés, amiguinés, el día de hoy haremos este reto comiendo por 24 horas. No nos sorprende repidiendo lo mismo que la persona de enfrente. Sí. ¿Sorprendidos? Yo creo que sí. Es un video que nunca he hecho en mi vida. Es mi primera vez, no entiendo. Bueno, si anteriormente ya has visto este tipo de videos en mi canal, ya sabrás que he hecho muchos de estos videos porque me encanta. Y más ahora que estoy en Honduras, específicamente en San Pedro Sula, ese es el video número 2 de aquí. Porque aquí hay muchos autoservicios, amiguinés, o sea, hay farmacias, autoservicios, supermercados, banco. Bueno, banco en Costa Rica. Hay de todo en autoservicios y muchos restaurantes. Porque a muchas personas les encanta como pedir en el carro y no bajarse del carro por temas de seguridad y así que dicen. Y pues bueno, nosotros ya estamos aquí estacionados en este restaurante que se llama Mezcla. Anteriormente había pedido un bowl de aquí, había pedido comida de aquí y pedí un queque de chocolate que es buenísimo. Me encantó. Pero el servicio es como un poco extraño. Como que la señora, bueno, el muchacho bien, pero hay una muchacha que es como, bueno, supongo que ese no era su día. Pero estaba así como que toda amargada y así sin ganas. Y yo me sentí mal porque no sé si es que la estaba poniendo mucho trabajo. Deseame suerte y que hoy no esté amargada. Bueno, vamos. Es que estoy viendo si hay carro, si algún carro se quiere meter a pedir autoservicio. Entrada autoservicio, mezcla. Coffee, tengo nervios. Pero igual si no se acuerda, dividamos el queque de chocolate y eso lo guardamos. Ahí viene. No hay nadie, no viene. Qué nervios. Ahí están, pero no me ven, no ven que hay un carro. Y dos están hablando. ¿Qué? Me ven, ya vienen. Hola, buenas. ¿Me puede dar lo mismo que le pidieron la orden anterior, por favor? Lo mismo. Ajá, sí, para llevar. Ok, gracias. Y adicional a eso, un queque de chocolate de... ¿Yerma? No sé, es como húmedo. ¿Cuál es ese? De húmedo. Ok, gracias. Ya va a regresar la última orden. Y por dicha son dos muchachas diferentes. Hola. Hola. Ah, sí. Es que la vez pasada pedí... ¿Será que no está? Era chocolate completo. Creo que no está. Ajá. ¿Cuál es ese? Ah, ese, sí. Se lo pidió por pedirle a llevarlo. Ajá, ajá. Ah, sí, ese, por favor. No, y le dije a ella que la última orden que le pidieron. Ajá, que cuál fue la última orden que le pidieron, que voy a pedir eso mismo. Ok, sería entonces el pastel de chocolate, el chipotle por 440. Solo que el chipotle le demora porque lleva para... Ajá, ok. 10 a 12 minutos. Está bien, gracias. Gracias, gracias. Amiguinis, la cosa es que la persona que me atendió era... Inicialmente era una muchacha diferente la que me atendió y después ella llamó a su supervisora, que parece que es la supervisora, era la muchacha que me atendió la vez pasada. Y, bueno, supongo que es que ese día no tenía un buen día porque de verdad tenía una cara como de... No quiero estar aquí. Pero ahora cambió de actitud. Ahora la veo así como que me sonríe y se acuerda... Bueno, ¿se acordó de que vine la vez anterior? ¿Qué? Y pues la veo con buena actitud. Entonces era el día. A veces no tenemos que juzgar a la persona porque tal vez haya tenido un mal día. Y ya aquí lo vimos, evidentemente. Bueno, vamos a... Tenemos que esperar unos 10 a 15 minutos a que se cocine el pollo. Porque, bueno, pedí este postre. Es un bruce. Bueno, el postre anterior que habíamos pedido es el bruce, el de chocolate, al parecer. Pero ese no es parte del reto, así que no lo vamos a comer. Pero sí me pidió un chipotle bowl. Bueno, no sé si escuchaste. Pidió mi nombre y yo, Carolina. Pidieron un chipotle bowl extra de huevo, dos unidades. Y yo estaba pensando, no tiene bebida. Es que ella dijo, pidió un no sé qué. No tiene bebida. Así que nos quedamos sin bebida y yo tengo mucha sed. ¿Será que no tiene bebida o sí tiene bebida? Bueno, esperemos. Amiguinos, ya sé por qué es que no hay nadie en el drive-thru porque duran mucho. O porque seguro fueron a otros lugares para almorzar. Ya que sí, ya llevo más de 16 minutos esperando. Así que espero que valga la pena. Y es que yo creí que ya estaba listo, digamos, como así, como en tipo buffet. Pero no, me parece que no. Hay que cocinarlo desde cero. Amiguinos, ya me trajeron el postre. Abramos el postre. Te voy a mostrar que veas que es un queque de chocolate. Esta vez me lo dieron más pequeño. Antes era un queque de chocolate. O no, era este. Yo recuerdo que era este queque anteriormente. Creo que sí. No, antes era una tajadota grande. Ahora me lo dieron pequeño, ¿eh? Antes era una tajadota tan grande que, o sea, agarraba todo este espacio, ¿me entiendes? Me lo dieron pequeño. Esto me costó, o sea, este. Es que aquí es, se cobra. Cuesta 130 lempiras, pero hay que agregarle el 15%. Que son 3,100 colones. Este queque me costó 3,100 colones. Siento que está caro. No lo hubiese pedido. Es que aquella vez sí valió más la pena porque era más grande. Bueno, y me dijeron que están empacando la orden, pero toda la vida. O sea, de verdad, llevo 20 minutos. Sí, 20 minutos. 20 minutos. Y apagué el aire para no gastar la gasolina. Me asfixiando. Tengo mucha sed. Tengo algo de tomar y no pidieron algo de tomar, parece. Creo que la siguiente vez, si es que pido de este restaurante, sería por pedidos ya o por otra aplicación para venir a retirar o que me lo dejen hasta la casa. ¿Por qué? Pues, porque como ves, sí se tarda su tiempo. Amiguinas, creo que ya. No, dígame que sí, por favor. Todavía no. Todavía no. Ya son las 1 y 40. Ya llevo 20, llevo 22, llevo 22 minutos y todavía nada. Ayuva. Justo cuando pedí ayuda, aquí está. Vamos a ver qué vamos a comer. Finalmente, amiguinas. Casi 22 minutos de espera, ya tenemos nuestra comida. Veamos qué fue lo que pidieron. Bueno, en realidad ya sé. Dice que es un chipotle, pero veamos qué tiene. Oh, está pesado. En total, este bowl me costó 330 lempiras. Que son más o menos 13.50 dólares. Esto trae pollo rostizado, huevo, arroz, frijoles y tiene pico de gallo. Tiene maíz dulce, culantro, pico de gallo. Frijoles negros también. En cuanto al huevo, es un huevo extra. Bueno, la persona que pidió esto no pidió nada de tomar. Ah, mira, y también tiene queso feta. Bueno, eso es un extra, de que tenga queso feta, porque el queso feta es caro. La vez pasada que pedí por pedidos ya, sentí que no era tanta comida. Ahora esta vez como que tiene mucha comida. Bueno, porque la vez pasada con pedidos ya, era como, le quitaron como 20 lempiras de promoción. El arroz está frío. El único, arroz, frijoles fríos, todo frío. Creo que lo único caliente es este pollo. Semicaliente. No me gusta que quede así quemado. No me gusta, no. Pero bueno, vamos a ir a casa a quitarle lo quemado. Sigamos mordiendo el bodo. No sé si lo ves. Es como muy mazoso. Una pelota. Se siente como arroz jasmine, pero no es como muy mazoso pegado. Decime si vos también comes el arroz así. Es que en Costa Rica comemos el arroz como muy suelto, ¿no es cierto? Sí, todas las partes del pollo están un poco quemadas. A mí me encanta un bodo así. Por cierto, pero si es chipotle bodo, ¿no es que le falta como la salsa? No tiene salsa. No sé por qué es que se siente un poco caliente. Pues me lo habrán calentado, a ver que no. ¿Qué opinas de esta comida? ¿Valió o no valió la pena? La espera y el precio. A mi parecer está caro. Está caro. Está caro el azúcar. Sigamos buscando a dónde comer. Vamos a ingresar de nuevo. Sí, ya. Sí, este señor. Y de aquí. ¿Será aquí? Más adelante. Hola, buenas. ¿Me puede dar lo mismo que él, por favor? ¿Lo mismo que él? ¿Pedido? Bueno, que sea lo mismo. Ok. Gracias. ¿Quiero la panada acá a la chila? No, gracias. 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 ¿Por qué estamos adelante? Y ahí veo como un niño que está dentro de ese carro. O sea, son como dos personas. Tres. No me digas que compro para una familia. Seguro le dicen, ¿la de atrás viene con usted? Qué pena, ¿no? Bueno, yo quiero un buen almuerzo, como algo típico de aquí. Eso es lo que me gustaría. Un plátano maduro con queso se ve muy bien. Bueno, hay muchos tipos de sopa. Este restaurante, Sterlinas, es buffet, amiguinas. Entonces, ya toda la comida está lista. Vos escoges qué quieres. Ya pagó. Pero no le han dado a la orden. ¿110 sería? Sí. ¿Usted no le va a agregar bebida? Lo mismo. ¿Usted le ha pedido bebida? Ah, entonces no, está bien. No, gracias. 110. Gracias. Ah, es una señora, ella. Hay como tres carros esperando. Fuego atrás. Ya, mi vida es al frente. Le están dando la orden. Así que me toca a mí. Gracias. Ya, fuimos. Fuimos. Y señora, sí, se me metió. Al fin. Ese lugar es un caos. Demasiados carros, demasiada gente, mucha movilización. Nos fuimos. Nos vemos. Nos vemos. Amiguinas, ¿a qué pidieron? Seguí utilizando el teléfono. Veamos qué fue. ¿Cuál fue el almuerzo que pidieron? Dos pesos. ¿Qué es esto? Este fue el almuerzo que pidieron. La factura dice almuerzo tres. Que me costó 100 días de lempiras, incluyendo el 15% de impuesto. Esto trae dos tortillas. Tiene arroz, aquí le dicen arroz chino, creo. Sí, arroz chino, como arroz cántones. Tiene papa de ensalada, lechuga, tomate de esta otra parte de ensalada. Ahí está carne. Una carne, carne de, carne como acompañamiento. Carne como proteína. Vamos, estas papas con leche. Arroz, entonces, quiero saber cómo está salsa. No sé si, no sé qué es esta salsa. Será ágil, el huevo, el dulce, el naoli. Ah, y apio. El arroz está bien. Vamos, la carne. Está muy salado. Necesito agua. Si voy de nuevo, iría a pedir. Plata no maduro, podría pedir humo. O sea, si fuese yo, iría a pedir comida tradicional hondureña. Uf, esta carne está, en serio. No estoy exagerando, está bien salado. Para que no se haga tan salado. Se siente mucho mejor. Ya con este video comprobamos que sí, en Honduras se puede comer muy barato. Ahora vayamos a nuestra próxima locación. Como a un postre, algo, después de tan salado. Que es bastante grande. O sea, aquí caben dos carros por dicha. Entonces vamos a pedir por aquí. Hola, buenas tardes. ¿Me da lo mismo que ella, por favor? ¿Sí? Lo mismo que ella pidió. ¿Cómo que ella? Ajá. Ok. Gracias. ¿Ya te pido? ¿Duría 150? Sí. Aquí tengo 50. Sí, para que me des. Gracias. Gracias. Hace un calor. Espero que la señora haya pedido esquites. O algo de tomar, una mangonada. Me parece interesante. Mi favorito es esquites. Veamos a ver qué fue lo que pidió la señora. Bueno, gracias. Gracias. Está la información. ¿Quiénes? Esto fue lo que pidió. ¿Qué es esto? Yo. Pues bien. Yo venía por un esquite y me dan esto. Es una niña fresa. Fresa, cereza, helado, crema, leche condensada, leche condensada, topping, coco rallado, coco rallado. Bueno, vamos a irnos a estacionar para probar esto. Porque esto está apenas para el calor. No sé si logras ver bien. Niña fresa se llama esto. Tiene helado de fresa y cheesecake. No, mentira. Helado de cereza. Tiene leche condensada, fresas y coco rallado de topping. Probemos esto. ¿Qué es así? No sé si lo creo. Ok, veamos. Uy, ¿cuánto me costó esto? Me costó 150 lempiras con impuesto. 3,050 colones, 6 dólares, 10, 6 dólares, 5. Probemos 1, 2, 3, pero que lo regalas. Colate esto. Sí, cacao. Colate. Pero amargo. O sea, no podemos poner leche condensada si ya está muy dulce. Entonces, que está dulce le agregan leche condensada. ¿Qué? Pero la siguiente vez vengo a pedir los esquites. Me diente con helado. Me dijiste. Me dijiste. A mí me diente no hizo algo de tomar. No me pidió nada de tomar. Pero es un buen postre. Después de haber comido tanto. Siento que le falta un poco de leche. Yo que soy fan de leche pinito más que la condensada. Pero bueno. Pero bueno. ¿Qué haces vos? Por 3,100 colones, por 6 dólares, 10. O no pasa la prueba. Vayamos a nuestra última locación. El lugar. Espérate que tengo que hacer algo griloso. No sé que ya es muy transitada. Dios mío. Quiero ir al autoservicio. Aquí. Dice auto panadería entrada. Se llama lot to palm. No sé en realidad si se pronuncia. Sí. Estoy perdida. ¿Qué podemos pedir? Oye, acá. Hola, buenas tardes. ¿Me puede dar lo mismo que le pidieron la orden anterior, por favor? ¿Cómo dice? ¿Me puede dar su última orden, por favor? Ajá. Ok. ¿Puedo avanzar? Gracias. ¿Puedo avanzar? Ah, es una casa aquí adentro. ¿Cómo la está? Bien, usted. Gracias. ¿Quiere que me dé mi última orden? Mi última orden fue un italiano de 12 y una americana. Sí, me lo pide, por favor. Está bien. Gracias. 40, me dijo. 40. Gracias. Gracias. Amiguinés, ojalá haya pedido bebida, porque después de ese lado necesito una bebida. Necesito algo para ir. Me tengo la garganta bien seca. La muchacha es súper amable. Tenemos que rescatar que la muchacha es súper amable. ¿Qué? Me da la factura después. La cosa es que, como escuchaste, se dijo su última orden. Entonces, cuando vine acá fue que me dijo la última orden. ¿Qué me dijo? Porque, digamos, antes de que me abriera la ventana, ella estaba hablando con su grupo, como, me dijo la última orden. Entonces, supongo que es algo nuevo que nunca habían escuchado. Pues, sí, ¿verdad? ¿Quién va a hacer esto? Solo yo voy a hacer esto. Pero, sí, son un grupo de jóvenes aquí que están trabajando en esta cafetería panadería. Lo bueno es que todos los carros de aquí de Honduras son polarizados. Entonces, adelante, atrás, todos los vidrios son polarizados. Sé que la gente no te puede ver, dicha. Porque si no se ve, porque si no, ya sabrás, se ve todo. Me dijo, me acaban de hablar, pero no estaba grabando, que me estacionara. Me dijo, si me pueden ayudar con la vara de allá. Eso me dijo yo. Pero bueno, que me estacione para que ella me traiga la comida acá. Porque hay un carro atrás mío. Entonces, bueno, me voy a estacionar. Estaba pensando, ¿me estaciono de reversa? Sí, mejor de reversa. No vienen carros. Creo que me estacioné bien. Ahora esperamos. La muchacha acaba de traérmelo. ¡Eh! ¡Ay, no! No me dio la factura. ¡Oh, no! Bueno, me dio un café. Tenemos un cafecito, pues. Y me dio... Vamos a ver aquí. ¡Wow! Es un sándwich, pero no me dio factura. ¡Ay, no me dio factura! Ahora sí, vamos a probar esto. ¡Se cayó la otra mitad! Bueno, está en esta vuelta, no importa. Ay, es que me lo hicieron. Digamos, lo hacen como en soboy, así. Pero lo parten en dos y aquí está la otra mitad. Ve, es este pan que se ve tostadito. ¡Ay, Dios! Sí, sí. ¡Cáigase! ¡Cáigase todo! Ok, bueno. Tiene lechuga, tomate, queso... Yo creo que eso es BMT. Tiene jamón. Parece que tiene pavo también. Jamón de pavo y peperoni. Tiene un montón aquí, como lo ves. Ok. Vamos a darle un buen mordisco. Démosle un buen mordisco. Un, dos, tres. Tiene una salsa... De hecho, está muy buena, me viene. Está muy buena. Me gustó. El pan suavecito tostado. Uy, eso está jugoso. Le está saliendo un poco de jugo. Yo creo que esta salsa es salsa tomate. Viene como tomate, sí. Está bueno, me gustó. Sí. El queso está derretido en el pan. Es algo que volvería a probar. Volveríamos a comprar. Volvería a comprar. ¡Ay! Se me está... Se está pegando todo. Por dicho, traje este papel de aluminio. Veamos que esta bebida. Sí, sí, por aquí es como... Creo que ya dijo americano, entonces es café oscuro. Sí, café oscuro. Primera vez que pruebo un café hondureño. Es como acidito. Acido, ácido. Amargo, acidito. ¡Qué calor! Me estoy asfixiando en el carro. Antes de que se me apague la cámara, porque ya está muy caliente, hace mucho calor aquí en San Pedro Sula. O sea, 36 grados, que se siente 39 grados. Sí, muy caliente. Amiguinas, muchísimas gracias por tanto, cariño, por tanto apoyo, por ver este video hasta aquí. Espero que te haya gustado este tipo de videos. De hecho, esta fue la parte 2 aquí en San Pedro Sula. Muchísimas gracias por todo, por ver este video hasta aquí. Y no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales, Instagram, TikTok, aquí en YouTube. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te olvides, para que te notifique cada vez que subo video. Muchas gracias. Y ya sabes, no hay que estar tristes. ¿Por qué? Porque vida solo hay. Una, 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 una. ¡Chao! Nos vemos en un siguiente video. Gracias por estar aquí. Y esto lo voy a poner en mi mochila para entrar a la casa. Porque si no, luego todo el mundo me va a ver. ¡Ay, esta! ¿Por qué andas con tanta comida? Y ve, o sea, me traje platos porque según yo iba a ir a sopas, sopas, algo así. A un restaurante de autoservicio de sopas, pero no lo encontré, no había. No lo encontré. Bueno, en realidad no fui, porque es muy lejos. Entonces al final no fui. ¡Chao! ¡Te quiero!